¿Ya? ¿Ya empiezo? ¿Ya empiezo? ¿Peter Crosdowski? Hola a todos, hoy se me va a un día super feliz porque todo está muy bien. El día de hoy les traemos como que un revoltijo que tiene que ver con la trilogía de A Todos Los Chicos de Los Que Me Enamoré por Jenny Han. Las fuentes dos por aquí podrían aparecer en su pantalla. Y el tercero gracias a Plata que nos envió y así fueron muy lindos. Y el primero gracias a Annie y Jenny por regalarme los miembros de años. Yo los leí todos en un día, completos porque ahora están super interesantes. ¿Por qué no se había leído antes? Es como que te atrapan y no puedes dejar de leer hasta que llegas al final. Porque sabes todo de la historia de Lara Jean. Y ya se va a sonar la película así que por eso he estado muy emocionadas por hacer este video. Y para empezar vamos a darles como que un pequeño resumen y después vamos a hacer algo muy interesante. Para empezar esta historia comienza con Lara Jean que es nuestra protagonista que viene de una familia coreana y tiene dos hermanas y su papá. Y pues su hermana mayor es como que la que juega ese papel importante en la familia. Se podría decir que hace el papel de una madre para sus dos hermanas pequeñas. La que causa unos pocos problemas cuando ella se va a la universidad. Pero para eso Lara le escribe a sus pues amores se podría decir de las personas de las que se enamora para sacarlo a su sistema y que ya se le olvide y no tener qué a interactuar con ellos ni nada. Pero es lo único que no le ha dicho a su hermana. Porque una de esas cartas va dirigida al novio de su hermana. Fue desde antes pero aún así ya siente como que la está traicionando. Y a otras personas, a otros chavos. Entre ellos Peter Kavinsky y ¿cómo se llama el otro? John Ambrose McClare. Hay más pero hoy no recuerdo sus nombres. Pero en ese nos enfocamos más en Josh y Peter. Total, estas cartas se envían y nadie sabe por qué. Y pues ahí empiezan los problemas para Lara, ¿verdad? Porque se enteran de sus sentimientos y es como que pues muy bien los usa para ella porque los ve todos los días todavía. Y pues esto es así toda la historia del primer libro, como que qué pasa con esas cartas, qué problemas le traen, cómo lo resuelve, etc. Y pues la partida de su hermana a la universidad y cómo vive con eso. Porque pues ella era como que su mentora prácticamente le decía qué hacer y ahora Lara tiene que agarrar ese tope. Sí, eso me cayó un gordo de su hermana. Perdón, te lo tengo que decir. Amé a su hermana pequeña, que hace reír en todo el libro y siempre sale con sus ocurrencias. Pero a su hermana mayor hubo momentos que de verdad lo odié porque sentía como que se quería ser la persona... La madura, como que yo sé todo. Ajá, sí, como que la persona que no iban a poder hacer nada si ella no estaba. Y cuando Lara le dice que ella hizo todas las cosas bien, siento como que le da envidia o le da coraje de que puedan hacer las cosas sin ella. Aparte como que quiere manejar la vida de Lara a su manera de que como... O sea, es como que es una persona diferente y no puede manejarla igual. Y ahora en el segundo libro cuando vamos a decir muchas cosas porque pues sería spoiler del primero. Pero solo les vamos a decir que ahora llega después a otra carta de las que más se mandaban al principio y pues causa problemas con la relación que inicia Lara en el primer libro. Aparte de que el chavo con el que se queda al principio también tiene sus cosas. Este no es perfecto tampoco. Entonces pues ahí empezamos a ver como los problemas de las... de la relación. Y tiene una exnovia fastidiosa. Típico. Y siento que el segundo libro se trata más de la relación de ellos. Como que como pueden superar sus problemas y si lo superan o no lo superan. O si su amor puede con todos los males. Sobre todo por como inició en sí su relación. Es que siempre hay muchas dudas por parte de los dos. Y pues es como van resolviéndola entre ellos, ¿no? Y como también los afectan las personas alrededor. Sí, nos siguen cantando Kitty y la hermana menor de Lara. Es la mejor. Deberían hacer un libro solo de ella cuando se enamore. Y después tenemos el tercer libro. Que yo le digo malo que no se me hizo como que necesario. Yo con el final del segundo libro estaba bien. Aquí ya nos enfocan tanto la relación. Es más en cómo Lara va creciendo, en cómo va madurando, en cómo va tomando las cosas. En qué le da más importancia como que definir esas prioridades. Aquí ya van a la universidad. Entonces, pues, es un gran problema. Porque pues ya saben allá en Estados Unidos es normal que se separen, ¿no? Tanto de la familia, con relaciones, etcétera. No voy a decir que no me gustó porque no soy sincero. Me gustó bastante. Pero es como que un libro extra. Como que si lo lees o no, los otros dos libros. Está perfecto. Es una perfecta historia. Pero igualmente me gustó mucho ya el crecimiento de Lara aquí. Malgo casi no sale. Y cuando sale también me estresó mucho. Todavía no sale. Como que sigue siendo lo mismo del primer. O sea, como que todos crecieron. Hasta Kitty, todos, todos maduran, todos ven diferente las cosas. Y ella, no, sigue siendo como que muy, ¿cómo se podría decir? Muy necia. Muy estresante, no sé. También aquí vemos algo que pasa con el papá de Lara. O sea, sí vemos más como que a los que están alrededor de ella. O sea, no se enfoca tanto en la relación de... Pero lo podemos ver en momentos muy bonitos. Awww. Después de decirles este pequeño resumen o pequeña reseña de esta historia de tres libros que nos gustan mucho. Decidimos hacer algo parecido o relacionado a lo que hizo Lara. Solo que nosotros sí decidimos enviar esas cartas. O Ani sí decidió enviar esas cartas. Bueno, esos mensajes porque las cartas de aquí a que les lleguen. Le dije a Ani que si se atrevía a hacer esto, se va a atrever en este momento a enviarles mensajes a tres chavos de los que se enamoraron en el transcurso de su adolescencia, infancia y juventud. Y pues elegí a los que no tienen novia ni relación ni nada. Para no causar problemas. Como en el libro. Y pues a ver si me contestan, a ver si no. Hay dos a los que si les hablo, a una que no mucho sé qué porque ese es el único que puede ser que no me conteste, no me conteste algo feo. Pero como quiera igual en el transcurso de la semana que me conteste, pues les voy a decir. Y pues vamos a ver qué tal. Primero se lo voy a mandar a un chavo que todavía le habla de tres de mis mejores amigos. Y de hecho no me ha contestado mi montaje anterior. Pero bueno, ahí va. Se lo suele que mandar a Malu porque luego pues iba a estar difícil, ¿no? Estar grabando y... Escribiendo todo. Tus sentimientos. Me va a tardar un chorro porque según yo iba a ser corto y terminé escribiendo un chorro de mensajes a Malu. Yo no podía hacer eso porque todos los chavos que me gustaban antes, ya están casados y tienen hijos. Bien triste. Miren, aquí está que así se lo envié. Quitamos el nombre. Ahí están muchas cosas. Y pues Valder, ¿qué les dije? ¿A para qué? Para que vean que es verdad que sí lo envió. Querido Joronito 1. Es muy difícil empezar esta carta porque no recuerdo cómo llegaste a mi Facebook. Sé que piensas que ya te agregué, pero la verdad lo único que recuerdo fue haber tenido una foto de tal persona. Y a darle click porque fue chismosa. Vi que te tenía agregado como amigo. Mira, más tengo atención y no lo deben hablar. Al principio todo fue muy incómodo, obviamente. No tengo idea de por qué me seguiste el juego, pero ahí estás. Te convertiste en alguien súper importante para mí y me empezaste a gustar. Si recordas era muy intensa contigo y pues te acabo de dar la razón del por qué. Cuando nos conocimos estaba súper nerviosa y por eso invité a... Para no estar sola contigo. Aunque creo que eso fue más incómodo. Pero igualmente eso lo hizo que me gustaras más. La verdad no tengo idea tampoco en qué momento dejaste de gustarme. Supongo que después de conocerte mucho más y tener más confianza y me di cuenta que no era tu tipo. No sé si el haberte lo dicho hubiera cambiado algo, pero estoy agradecida de que las cosas pasaran así porque ahora eres una de mis mejores amigas y de las personas más importantes de ese nivel. Eso fue lo que le mandé, no lo he visto, pero a ver si en la semana me contesta y ya les estaré diciendo que me conteste. Pues ya respondió fulanito número uno y por eso va a leer. ¿Qué dijo? Te lo juro, hace mucho que no me decía alguien que le gustaba. Carita de pena. Pero muchas gracias por la confianza que me tienes y por haber confesado este tipo de temas. Realmente convirtiste en una excelente persona para mí, aunque a veces no frecuentemos tanto por la distancia y tiempos ocupados de ambos. Y sí, cómo olvidé del momento incómodo en la casa de... Y sí, súper cortito y así, pero es que él es así, la verdad es que ya no lo esperaba y de hecho escribió más de lo que pensaba que iba a escribir. Activo hace tres minutos. Te podría contestar, o bueno, lo podría ver ya, cuando se lo envíes. Con él te sientes más nerviosa de enviarle el mensaje. Es que ya no hablo con él, entonces... Es igual. ¿Sí se me acuerdo? Sí. Activo ahora, bueno. Ahora me siento nerviosa. Una, dos, tres. Ya, te los voy a hacer ir a ver si no nos lo veo ahorita. Es el que me puede contestar peo, amigo. Pero ahí va. Bueno. Querido Juanito 2. La primera vez que te vi en la clase, inmediatamente me tiré más a mi atención. Eres guapo de una forma no tradicional que a una estorita no sé cómo describir. Te sentaste frente de mí y siempre lo hacías, pero nunca llegaste a hablarme y a mí me daba pena. Más porque sabía que eras más chico que yo. Por fin, un día me hablaste y mis sentimientos se te empezaban a crecer, aunque yo no quería. Eras gracioso, ponías atención a todo lo que decía, me hacía sentir muy importante y eras muy maduro para tu edad. Ya lo vio. O yo era muy inmadura, no lo sé. El chiste es que no sentía que estuviera hablando con alguien más chico. Llegó un día en el que me contaste qué le querías. Te le querías declarar a una chica. Me dijiste tus planes y después me contaste cómo te había ido. Pensé que iba a sentir feo, pero no. Me sentí muy feliz de verdad por ti. Supongo que en mi cabeza siempre estuvo el pensamiento de que obviamente nunca íbamos a llegar a tener algo. Pasó mucho tiempo. Salí de la facultad, te estabas de intercambio y comenzamos a hablar de la nada. Me hacía sentir importante nuevamente y me decías cosas bonitas. Llegué a pensar que podría pasar algo, pero tiempo después llegó la decepción. Me hacía sentir tonta todo el tiempo. Las cosas en las que yo soy muy buena e inteligente para ti no contaban. Me resaltabas una y otra vez mi experiencia en las relaciones y empecé a sentirme insegura. Eso te desespero. Y pues en parte estuvo bien porque era obvio que tú no querías nada serio. Es más, creo que no querías nada. En fin, te deseo lo mejor. Estoy muy feliz de todos tus logros y de verdad espero que puedas lograr todo lo que quieras en esta noche. Y vas a leer lo que te gustó. Ay, sí fue mucho. Una persona nos acaba de contestar. Estamos en problemas. Muchas cosas. Muchas cosas. Pensé que hubiera sido hasta aquí. ¿Leerás lo que contestar? Ya. Antes que nada, no dije la última oración que le puse. Puse que espero que puedas lograr todo lo que quieras en la vida y que encuentres alguien que esté a tu nivel. Porque es que me contesté algo de eso, entonces si no lo decían no tenía chiste. Ya, me contestó. Por eso te hice sentir tanto en algún momento y aún más me disculpo por hacerte sentir insegura. Agradezco tus buenos deseos y me quedó triste hacer tu última oración por la siguiente razón. No soy un ser superior y no eres un ser inferior. Todos somos iguales cada uno buscando cosas distintas, pero al final de cuentas todos valiamos lo mismo. Me disculpo de nuevo por haberte hecho sentir mal durante los años pasados. Aprovecho para felicitarle por lo que acabas de hacer. Necesita mucho valor para hablar lo que tenías guardado por muchos años. Y espero te esté yendo bien y sigas mejorando y disfrutarte por tus sueños. Y al respecto al amor estoy segura que encontrarás alguien que te ames por quien eres en el futuro no muy lejano. Por último, no te sientas en necesidad de responder a este mensaje. Tómalo también como mi mensaje de despedida como el tuyo. Voy a llorar. Ni siquiera era para mí. Me falta uno que de hecho es gay y yo desde el principio sería que era gay. Pero eso es un video que me gustara, amigos. Es muy feo. Y pues ahora al tercero ya voy por Instagram. Es muy difícil porque tiene... Nada más puedo escribir si tengo el número de carácter. Y pues ya llegué y no sé hasta qué punto llegué. Y ya se envió el primero. Sí, ya le envió uno. Y se te mandó todavía las manos por el mensaje del otro tipo. ¿Por qué lo leyó? Porque está conectado. Qué nervios. Yo me siento nerviosa por ti. Si en algún momento uno de los chavos que me gustaba hacer divorciar, le enviaré un mensaje. Espero que no contesten de manera grosera. Siento que no me va a contestar de manera grosera. Porque hay veces que los niños son más dramáticos que los niños. Más dramáticos que las niñas. Eso sí. Y cuando les dices algo, por ejemplo, cuando te hicieron sentir de alguna manera, como que se ofenden. Sí. Como que se ofenden y se enojan. Yo sentí, amigo, no lo que tú sentiste. Querido Flanito 3. No te parezca sorpresa porque ya le he dicho a varios. Pero tú me gustaste. Es más, se podría decir que aún me gustas. Y sí, sé que es imposible, pero déjame contarte esto. La primera vez que te vi me enamoré, te lo juro. Eres muy guapo y tienes una manera de ser y de hablar muy bonita. En ese entonces decía que te gustaban las niñas. Pero había algo en mí que me decía que iba a tener oportunidad. Así que me alejé y creo que ni siquiera te hablé. Siguiente año, te vuelvo a ver. Ya se sabe que eres gay. Y te hablo. Porque por lo menos sé que es imposible por eso y no porque yo no te gustara. Sé que se escucha muy feo, pero sí fue. Ahora sé que lo que siento por ti en estos momentos no es amor de enamoramiento en sí. Sino un amor por la hermosa persona que eres. Y de verdad espero poder seguir teniendo la mitad por los hijos. Creo que ese fue el más light. Ya también contestó Flanito número 3 y dice así su mensaje. Hola, querida Ani. ¿Me parece sorpresa? Sí, la verdad no me lo he esperado. Luego, ¿qué? ¿Te recuerdo escuchar alguna vez que dije que me gustaban las niñas? Ay, eres lindísima. No tenía idea de eso. Gracias por contarme y tenerme confianza de decirme eso. Te aprecio muchísimo y te quiero y aquí estoy para lo que necesites. Aunque me ausente a veces. También eres una persona súper hermosa, muy buena y noble. Y espero tengamos esta amistad por mucho, mucho tiempo. Y pues, ¿qué puedo decir? Flanito 3 es un amor de persona. Gracias por el video de hoy y para este entonces ustedes ya van a ver lo que me contestan. Yo también me faltan dos respuestas. Esperamos que le contesten de manera como lo hizo la única persona que le contestó. Gracias por el video y esperamos que les haya gustado lo que hicimos. Ani tuvo mucho coraje para hacer eso porque yo no lo haría ni menos en las situaciones que les dije que los chavos que me gustaban ya están casados. Sería muy extraño que una chava les envíe algo así. Si ustedes lo quieren hacer, lo pueden hacer, la verdad es muy liberador. Se los prometo sobre todo con las respuestas que te dan. Pero, o sea, que ustedes quieran. O sea, yo no obligué a Ani a hacer esto. Es un reto, dije, bueno, está bien, sí, me estresa y no tiene novia, no hay ningún problema. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que van a aparecer aquí abajo, las de Ani, las mías y las del canal. Para cualquier duda, comentario, chiste, chisme o lo que quieran. No olviden suscribirse al canal, darle like al video y compartirlo con sus amigos y mascotas. Nos vemos en el próximo video. Bye. No olviden ver el 17 de agosto de la película.